siempre hay una primera vez para todo y cuando ustedes descubran que están embarazadas tendrán que programar su primer control prenatal pero por favor no se pongan nerviosas que es de lo más normal y van a tener muchos de ellos durante el embarazo como ustedes verán yo ya me he vuelto una experta en el tema y les voy a contar todos los detalles a continuación acompáñenme todos queremos un embarazo exitoso y para ello es muy importante cumplir con cada una de nuestras citas de los controles prenatales por supuesto yendo a consulta con nuestros médicos de confianza no faltes a ninguno ya que esto va a garantizar en gran medida el éxito de una excelente salud de tu bebé y también en la tuya los controles se realizan a lo largo de todo el embarazo pero ahora hablaremos del primer trimestre porque por lo general es el más difícil sobre todo para mamás primerizas como yo el primer control prenatal debe realizarse dentro de las 6 a 12 primeras semanas de embarazo porque es aquí donde según la salud del bebé y de la mamá se pueden aplicar medidas correctivas además el doctor de tu confianza va a indagar acerca de los factores de riesgos los antecedentes de salud familiares y personales y por supuesto de los embarazos anteriores si es que existieran y además van a poder descubrir cuál es tu edad gestacional y la posible fecha de tu parto te vas a sentir de vuelta en el colegio con tantos exámenes que te van a realizar entre los principales está la prueba de tu grupo sanguíneo también de anemia rubiola toxoplasmosis y por supuesto ecografía transvaginal que no te asusten tantos exámenes es completamente normal lo importante es que tienes que ser 100% sincera con tu médico de confianza para aclarar cualquier tipo de dudas y sobre todo para estar tranquila de que tienes un embarazo de lo más saludable y normal no te asusten tantos exámenes que te van a hacer